Alejandro Acosta, trabajo para la CNIC en el área de Innovación y Desarrollo. Básicamente en esta oportunidad lo que deseo mostrar es el funcionamiento del RFC 5549. En realidad es algo bastante interesante, sobre todo a las personas que venimos de la configuración de VGP tradicional, donde uno tenía dos vecinos y probablemente uno configuraba línea por línea. Este vecino conoce al otro, habla de una sesión VGP, donde su dirección IP es tal y donde su sistema autónomo es tal. Y era un trabajo bastante arduo. No es difícil, pero bueno, requería algún tipo de conocimiento y consumía bastante tiempo. Este video viene motivado básicamente por una discusión que ocurrió recientemente en la lista de Nanoc. La lista de Nanoc corresponde a la lista de operadores de red de Norteamérica. El señor Douglas Fisher hizo esta consulta sobre si realmente uno podía tener prefijo IPv4 con NextHop IPv6 y si realmente existía. En el año 2013 yo había escrito en mi blog personal este documento. Publicar prefijo IPv4 sobre una sesión VGP IPv6. También publiqué el otro, el de publicar prefijo IPv6 sobre sesiones IPv4. ¿Qué pasa con este escenario? Si yo publico un prefijo IPv4 sobre una sesión en IPv6, ¿qué va a ocurrir? Yo, el vecino, que fíjense que es IPv6, sin embargo el direccionamiento de las interfaces IPv4, yo le voy a tener que indicar, lo voy a pasar por un roundmap, que eso no tiene nada de malo ni de extraño. Pero lo que va a ocurrir en este caso es que el roundmap va a setear el NextHop a IPv4. Fíjense, tengo una red de IPv4, la sesión es IPv6 y el NextHop, en este caso me interesaría que fuese IPv4. Entonces estoy publicando prefijos IPv4 sobre una sesión VGP IPv6. Entonces, habiendo dicho esto, ¿qué hace el RFC 5549? Este documento, que data el año 2009, es un documento que se puede leer de manera bastante sencilla, habla sobre cómo anunciar prefijos, información IPv4, donde el NextHop, es decir, el siguiente salto, va a ser IPv6. Si uno lee el documento, ellos indicaban algo que ellos llaman Extended NextHop Encoding Capability. De hecho, básicamente eso es de lo que trata y lo que propusieron ellos y de lo que propone este documento, que es el soporte, cuando uno habla VGP, de esta capacidad. Existen muchos tipos de capabilities, el soporte de Multiprotocol VGP, el soporte de Extended NextHop Encoding, el soporte de sistemas autónomos de 32 bits y así existen muchísimos más. Recordemos cuando uno habla MPvGP, por ejemplo, se negocian en los paquetes Update, va lo que es el AFI, que es el Address Family, lo cual corresponde a algo, y el SAFI. Yo lo que voy a hacer en este video, y no voy a seguir dando muchas más largas, es combinar el conocimiento de este documento con este libro, que lo quiero recomendar, que habla sobre VGP en el Data Center. Interesantemente, viendo que este VGP en el Data Center no corresponde, obviamente aquí lo que indica son ejemplos, no necesariamente es así, al final del documento del RFC, hay unos ejemplos de uso del hecho de poder anunciar perfis IPv4 con NextHop IPv6, y por ejemplo ponen este caso, IPv4 sobre IPv6 en el Core, y proponen otro caso que es VPN IPv4 con IPv6 en el Core. Interesantemente, el libro trata muchísimo de VGP en el Data Center, habla muchísimo del RFC 5549, pero el enfoque que se le da es mucho de automatización, imaginemos datacenters muy grandes, donde se requiere automatizar gran cantidad de sesiones VGP a lo largo de una gran cantidad de dispositivos. Aquí tengo dos tabs más abiertos, uno corresponde al AFI, básicamente porque lo voy a mencionar varias veces durante el video, que corresponde al Address Family, aquí vemos que hay varios, el AFI con el valor de 1 corresponde a IPv4, el AFI con el valor de 2, por ejemplo, corresponde a IPv6, esto indiscutiblemente lo voy a mencionar, y en la lista podemos ver muchos más. Y el SAFI, básicamente corresponde a lo que, como un detalle adicional, esto significa Subsequent Address Family Information, y básicamente habla sobre, por ejemplo, si es Unicast o si es Multicast, los paquetes que se están enviando encima de, en este caso, VGP. Habiendo dicho todo eso, vamos rápidamente al diagrama, tengo un PC de este lado, básicamente lo vamos a utilizar para hacer PIN, 3 Routes al final, tengo una nube que nada más es IPv4, tengo 3 enrutadores, cada enrutador tiene dos interfaces, esta es IPv4 only, estas son IPv6 nada más, y este señor tiene IPv6 aquí, e IPv4 a este lado. Esta es la dirección IP de cada uno de los dispositivos de prueba, básicamente, y vemos que el core es únicamente IPv6, entre router 1 y router 2, por ejemplo, tenemos el prefijo 2001 de V8.1.2, que corresponde, es más fácil identificar entre router 1 y router 2, entre router 2 y router 3, tenemos un prefijo 2001 de V8.23, entre router 2 y 3, aquí estaría el prefijo 10.1.1, porque está pegado al router 1, y de este lado tenemos el prefijo 10.3.3, que está pegado al router 3. La configuración IP ya está realizada, porque si no, el video iba a quedar demasiado largo, entonces, bueno, vamos a configurar todo lo que es routing, y vamos a explicar cómo funciona el RFC también, ¿ok? Aquí está la configuración IP realizada en los Ubuntu, básicamente, cada dispositivo es un Ubuntu 20.04, y el FRR bajado de GitHub para julio-agosto del año 2020. Entonces, vamos a continuar, como comentario adicional, tenemos tres routers, generalmente el router 1 lo tengo arriba a la izquierda, el router 2 en el centro, y el router 3 abajo a la derecha. Eso nos puede ayudar un poquito a ubicarnos en, cuando yo esté detenido en los enrutadores. Entonces vamos a configurar router 1, toda la parte de routing. Vamos a decirle router VGP 65.001, cada router tiene su propio sistema autónomo, router 1, 65.001, router 2, 65.002, y router 3, 65.003. Vamos a comenzar indicándoles su VGP Router ID. Esto nos va a ayudar a ubicarnos más fácil. Hay un par de cosas que siempre son importantes indicar. Por ejemplo, a mí me gusta, y siempre recomiendo el no BGP default IPv4 Unicas, que el enrutador no asuma, que los vecinos que él vaya a tener, tienen que estar hablando IPv4 Unicas. A pesar que en este caso es lo que va a hacer, pero no es conveniente, porque si el día de mañana uno cambia la versión, y el otro enrutador tiene otra interpretación, algún tipo de inconveniente nos va a atraer. Hay una que a mí me es muy interesante en el mundo de FRR, que es el no BGP y BGP Requires Policy, es decir, no requiere alguna política para que comience a hacer anuncios y recibir anuncios. Si no ponemos este comando, tendríamos entonces que configurar un roadmap entrante, un roadmap saliente, perfect list y ese tipo de cosas. Y entonces, bueno, ahora sí, vamos a comenzar. El vecino, uno generalmente coloca Neighbor en configuración tradicional y coloca una dirección IPv4, una dirección IPv6. En este caso, interesantemente, vamos a poner el nombre de la interfaz. Es decir, aquí le vamos a decir que por esta interfaz existen vecinos que corresponden a otro sistema autónomo. Ok, por eso le vamos a decir Interface Remote AS. En vez de colocar el sistema autónomo que uno generalmente colocaba, le vamos a decir External. Indiscutiblemente identificar un IBGP de un IBGP es muy sencillo porque si uno compara el sistema autónomo al dispositivo, ya rápidamente lo realiza. Y algo importante que necesitamos indicar también es la capacidad, el capability que habíamos mencionado, que va a ser Extended Next Hop, que es básicamente lo que trataba el RFC. Dentro del address Family IPv4, le vamos a decir que redistribuya Connected y adicionalmente que activar el vecino, de la misma manera como lo hacemos en sesiones tradicionales. Y eso es todo señores, por el router 1. Si cualquier cosa regresamos aquí. En el router 2, vamos a configurar router 2. Aquí está una vez más el direccionamiento IPv4 e IPv6, que tiene router 2, nada más tiene el direccionamiento IPv6. Entonces, aquí va a ser algo muy similar a lo que hicimos en el otro router. Vamos a hacerlo. Router VGP 65.002. VGP Router ID. Este es router 2. No VGP. Una vez más eso para facilitar básicamente la realización de este video. Y vamos entonces, este señor tiene dos vecinos, tiene dos interfaces, ¿no? Me interesa que hable. EBGP por aquí, ya hablé EBGP por aquí, y también se consigan los routers. Entonces, vamos a explicar ya cómo funciona este, cómo se consiguen los vecinos. En otros protocolos, por ejemplo, si hablamos de OCPF, de RIP, de IGRP, los otros vecinos se consiguen por multicast. En BGP eso no existe. Aquí todo es completamente unicast. Entonces, ¿cómo se van a conseguir? Gracias a que son enrutadores. ¿Y qué hace un enrutador? Un enrutador manda paquetes RA. Y particularmente FRR hace una... Hace uso de que en el propio RA va a mandar la MAC address y la link local. ¿Ok? Ya en un ratito lo vamos a capturar y vamos a ver cómo funciona eso. Entonces, ya por lo menos vimos cómo es que se van a descubrir los otros dispositivos en la red. Una vez más va a seguir siendo unicast, pero va a seguir yendo unicast sobre el link local. Sobre el link local y pv6. Entonces, aquí le vamos a decir, el neighbor es np0s3. Interface. Y el remote AS, una vez más, es externa. Y el capability es extended next hop. ¿Ok? Es una manera de decirle, siempre vas a hablar esto. Voy a hacer... Lo voy a la flecha hacia arriba y voy a apoyarme para hacer lo mismo también. Del capability extended next hop. Una vez más, a pesar de que se van a levantar sobre ipv6, vamos a activarlos ambos dos en el address family ipv4. Es decir, en el AFI ipv4. Aquí no está escrito el unicast, pero él lo va a asumir en este caso. np0s3 activate y el np0s8. Muy rápidamente, vamos en el rotador, hacia este lado y hacia este lado. Vamos entonces ahora a router 3. Ya creo que aquí estamos listos. Cualquier cosa regresamos. Y en router 3, incluso vamos a hacer un poquito más rápido. Vamos a configure terminal. Router vgp65003. Y le vamos a decir aquí que él va a conseguir... ASS para que converse ebgp exteriores. Y le vamos a decir una vez más el capability de extended next hop. Y ahora, este señor, una vez más, vamos a poner completo. Le vamos a decir redistribute connected. Perdón. Redistribute connected. Y vamos a activar el vecino. np0s8 activate. ¿Qué hacemos con redistribute connected? Que lo pusimos también en router 1. Él va a agarrar todo lo que consiga conectado y lo va a anunciar por sucesiones ebgp. Vamos a ver qué es básicamente lo que va a anunciar. Show IP route connected. Vamos a anunciar el prefijo. 10.330.24. ¿Ok? Que corresponde a este que está acá. Lo va a anunciar por ebgp. Y bueno, vamos a ver. Incluso puede ser que ya tengamos algo interesante. Vamos a decirle, estoy en router 3. Show vgp summary. Está todo bien. Me dice que el vecino np0s8. Versión 4. El sistema autónomo. Fíjense que me consigo el sistema autónomo. Estoy en este enrutador, recuerden. Me consigo el sistema autónomo 65.002. Mensajes recibidos. Enviados. Tiene levantado 29 segundos para el momento que ejecute el comando. State prefix ha recibido un prefijo y está enviando dos prefijos. Porque él también es capaz de enviar el que recibe más el que él genera, más el connected. ¿Ok? Vamos al router 2 que probablemente puede ser uno de los más interesantes. Que no tiene IPv4. Show vgp summary. Me dice que tiene dos vecindades. Uno por cada interfaz. Tiene, este primero tiene 2 minutos 32 segundos. No se lo tiene un minuto. Pero bueno, básicamente fíjense el state prefix receive y enviado. ¿Ok? Hay algunos sistemas operativos que no colocan el prefix send. Pero este sí lo coloca. Que creo que es bastante bueno. Es mucho más cómodo trabajar con eso. Entonces, ahora habiendo hecho esto, vamos a revisar algo. Estoy en router 2. Show IP route. ¿Qué conoce él? Me dice que conoce dos prefijos. Estoy en el router del medio. Logro aprender la 10.1.1.0. Y la 10.3.3.0. Hasta ahí esto es todo perfecto. ¿Verdad? Vamos ahora también. ¿Ok? Perdón. Vamos a seguir un poquito más aquí. Tengo la 10.3.3.0. Fíjense el next hop. ¿Quién es el next hop? Una link local. ¿Cuál es esta link local? Es facilito ubicar. Esto corresponde al router 3. Yo forcee en el VirtualBox. Que la MAC address de router 1. Termina en 1.1.1.1. Y en la del router 3. Termina en 3.3.3.3. Incluso la del router 2. Termina en 2.2.2. ¿Ok? Pero una vez más. Tengo un prefijo IPv4. Aprendido por VGP. Aquí está la distancia administrativa de VGP. Vía una link local. Y atrás de la interfaz. Etcétera. Si me voy a router 3. Vamos a ver. ¿Qué tengo aquí? Básicamente tengo por VGP. Una vez más. Un prefijo IPv4. Y un next hop completamente en IPv6. Y fíjense que termina en 2.2.2. Que corresponde al router 2. Vamos a probar si realmente todo esto sirve. Me voy a ir por ejemplo a un router 1. A un PC. Me estoy yendo a este PC que se encuentra aquí abajo. Del lado izquierdo. Y lo voy a hacer por ejemplo. Él nada más tiene dirección IP y ruta por defecto. No tiene más nada configurado. Y le voy a hacer un pin por ejemplo a la 10.3.3.1. ¿Ok? Perfectamente lo veo. Y al otro PC también lo veo. 10.3.3.2. Perfecto. Vamos bien. Él está desde aquí. Hizo un pin a través de todo esto. Primero le hicimos pin a este. Y después a este señor. Fíjense que pasó por aquí. No hay túnel, no hay GRE, no hay traductor, no hay nada. Entonces. Vamos a hacer las capturas de paquetes para ver qué está pasando por detrás. Ya vimos que funciona perfecto. Bueno. Aquí estoy en router 2. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer una captura de este lado. Me abre Wireshark. Vamos a esperar que me capture. Que vea paquetes. Y miren lo que vamos a hacer. Vamos a hacer un clear VGP asterisco. Para reiniciar las sesiones VGP. ¿Ok? Vamos a ver. Ya esto debe estar listo. Ok. Las dos están levantadas. Así es. Eso es lo que me quería ver. Quería tener todos los paquetes posibles. ¿No? Vamos a capturar solamente algunos. Primero. Aquí están los routers advertisement. Esto una vez más. Esto va a ser facilísimo identificar. Si termina en 2.2.2.2. Sé que es el router 2. Si termina en 1.1.1. Sé que es el router 1. Cada enrutador mandó su router advertisement. ¿Ok? Obviamente son routers. Eso es su trabajo. Si vemos que tiene el router advertisement. El router advertisement. Siempre va a contener. Unas opciones ICMP. Aquí está el prefijo. 2001 de V8.12. Vamos a abrir el paquete acá. Ok. ¿Qué tengo yo en el prefijo? Tengo acá. Bueno. Todo lo demás. Es básicamente. Por ejemplo. Tengo una dirección multicast a nivel de capa 2. Tengo a nivel de capa 3. Obviamente tengo mi datagram IPv6. Tengo el source. Que es la F80. Es una link local IPv6. Fíjense que termina en 2.2.2.2. El destination es un multicast. Es decir. Le está mandando el paquete. Para que muchos receptores lo reciban y lo procesen. ¿Y qué contiene ese paquete? Ese paquete va a contener el prefijo IPv6 de la interfaz. 2001 de V8.12. Una vez más. Este lo mandó el router 2. Y que me interesa aquí que también se vea. Está la MAC address. ¿No? Esto es algo que no siempre se envía. En un RA. FRR lo va a hacer. ¿Ok? Y bueno. Habiendo dicho esto. ¿Qué más puedo tener yo por aquí? Relevante. Bueno. Creo que por aquí ya básicamente lo vimos todo. El hop limit obviamente va a ser 255 porque es neighbor discovery, etcétera, etcétera. Entonces bueno. Habiendo hecho CRA. ¿Qué va a pasar ahora? Este, ese equipo, eso lo está recibiendo ¿quién? Obviamente lo recibe router 1. Ok. Es el único equipo en este caso que está en el link. Pudieron haber habido otros. El router 1 ya pudo identificar, gracias a eso, el router 2. Y ellos van a levantar la sesión BGP utilizando una vez más las direcciones link local. Si yo hago un show BGP en neighborhoods. Vamos a ver. Bueno, aquí está el local host. Por dar un ejemplo. Next hop. Y vamos, aquí es básicamente, obviamente vamos a ver todos los detalles de la configuración. Aquí está el router ID de router 2. ¿Y quién es el vecino? FE80A0027FF. Y fíjense que es el router 2. Esta dirección link local fue basada en la MAC address del dispositivo. Ok. Habiendo hecho esto, ya sabemos cómo se descubrieron. Ahora me interesa que veamos, por ejemplo, este notification que vemos aquí. Básicamente esto corresponde al clear que yo ejecuté. Por haber sido un clear, es administrativamente reseteado. Ok. El notification normalmente viene a ser un paquete relativamente malo la mayoría de las veces. En BGP yo tengo cuatro tipos de paquetes. Tengo el open, el notification, el keep alive y el update. Vamos a ver cuáles podemos capturar aquí. Ya vimos el notification. Indiscutiblemente el open lo vamos a ver. Y el update, que son los que más me interesan que trabajemos. Este es un mensaje open desde el router 1. Fíjense que él levantó un puerto no privilegiado, 50.758, al destination port 179, que es donde se ve el... Ya vamos a abrirlo grande. Donde corre, vuelvo a comentar esto. Un source port, 50.758, al destination port 179, porque es un puerto privilegiado. Y este es donde corre el servicio de BGP. Aquí tengo un mensaje open, myIS. Obviamente él está hablando... Este es el router 1. Fíjense que aquí 5.1.11. Con el BGP identifier. Hay unos timers allí que se dicen. Aquí está la parte de los capabilities, que me interesa que lo veamos. ¿Qué se están diciendo ellos? ¿Qué soporta? ¿Qué le está diciendo router 1 o router 2 que soporta? Le está diciendo, entre otras cosas. Soporto multiprotocol extension capability. ¿Ok? Soporto extended next hop encoding. Soporto... Y así sucesivamente, no. Route refresh. Route refresh. Y así sucesivamente, no. Puede ser también una vez más, los sistemas autónomos de 32 bits, etc. Y este es un mensaje open. Ok. Ya el router 1 quiere abrir la sesión BGP con router 2. Y router 2, bueno, aquí mando un mensaje open adicionalmente. Y ahora vamos a buscar un update. Vamos a ver. Yo creo que ya vamos a mezclarlo aquí por BGP. Aquí hay un update. Este update desde router 1 a router 2, que puede ser el más interesante. Ya voy a explicar por qué es el más interesante. Hubo tres mensajes, tres updates dentro de este paquete. Que es de apenas 288 bytes. ¿Qué me dice el BGP como tal? Path attributes. Abro el paquete BGP. Y aquí básicamente me está diciendo. Aquí creo que conseguimos el correcto. Tuvimos un poquito de suerte, que lo conseguimos rápido. El path, attributes, next hop address ag32 bytes. Origin incomplete. Split, el aspath, que es un atributo obligado que tiene que sementarse. Aquí está el met, el multi-exit discriminator. Estoy buscando el prefijo 1, 1, 1, barra 0, ¿no? ¿Ok? Vamos a ver, quizás no lo... Bueno, aquí básicamente incluso este está buenísimo porque conseguimos interesantemente el update desde router 3. Que llegó a router 2 y router 2 se lo envió a router 1. ¿Ok? Fíjense, todo el aspath. ¿Ok? Esto debe ser un paquete. Ah, este es un paquete desde el 1 hasta el 2. ¿Ok? Una vez más lo reconozco rápidamente por la MAC address. Pero lo que no estoy buscando, lo que no estoy consiguiendo es el prefijo como tal. Acá está, el 10.3.3.0. ¿Ok? Aquí me dice, este tipo de cosas son muy importantes, obviamente el 10.3.3.0. ¿Qué me está diciendo? Que el NLRI del prefijo 10.3.3.0, y aquí le llaman longitud de prefijo, que básicamente es la máscara, es de 24 bits, que corresponden al prefijo exactamente. Ahora vamos a ver también si puedo ubicar el de 1.1.0. Vamos a ver si... Aquí hay mucho más. Ok, este no está. Vamos a revisar una vez más este que está aquí. Ya lo vamos a conseguir, estoy segurísimo. No hay otro update más arriba, ¿verdad? No hay otro update, ese tiene que estar aquí. Vamos entonces a hacerlo con calmita. Vamos a quitar esto. Y abrir el paquete que no era. Me interesaba del 1 al 2 update. Este que está aquí. Vamos a buscarlo una vez más. Ah, aquí estaba el primerito. Aquí tengo. Ok, básicamente. Repito y disculpen esta pequeña interrupción. Tengo el router 1. Lo reconozco por la magadre fácilmente. Igualmente, si vemos el paquete a nivel de capa 3. Está aquí ubicado. El source es una link local. El destination es otra link local IPv6. Y son unicast. Ok. TCP necesita funcionar de esta manera. Ok. Entonces, habiendo dicho eso. Aquí tengo el prefijo 1.1.0 barra 24. ¿Qué está pasando acá? Cuando este señor le anuncie el prefijo a router 2. ¿Qué va a ser router 2? Show IP route. Va a inyectar el prefijo IPv4. ¿Con el destino de quién? De el vecino por donde esté recibiendo link local el prefijo. Ok. Eso es básicamente lo que yo quería mencionar anteriormente. Por eso es que yo puedo hacer pin a todo lo largo del camino sin ningún tipo de inconveniente. Ok. Vamos a hacer un pin para ver qué pasa también. Y capturamos también el pin. Vamos a hacerle un pin entonces al otro enrutador, al otro PC. El otro PC se encuentra ubicado acá. Ok. Entonces va a hacer un pin desde aquí hasta acá. Hago el pin a la 10.3.3.2. Vamos incluso a detener esta captura y vamos a comenzar una nueva. Start capture. Start wiretrak. Y ahorita incluso vamos a hacer un trace root, un trace path y terminaríamos. Ok. Vamos a detenerlo. Aquí obviamente hay una gran cantidad de paquetes. Aquí hay un pin. De hecho el source es 10.1.1.2, que es el PC del lado izquierdo. El destino es el PC del lado derecho. Aquí está el echo reply y el echo request. ¿Qué pasa? Entonces, si nos interesa verlo a nivel de capa 2, indiscutiblemente, está muy sencillo. Aquí está el destination, quien es el router 2, fíjense la magadera. Estamos viendo uno a nivel de capa 2 en este momento. Y el source es el 1.1.1. Este es un echo request. ¿Qué es el echo request? Va a venir en esta dirección. Y el echo reply vendría en esta. El echo request viene en esta dirección. 10.1.1.2 a la 10.3.3.2. ¿Qué más podemos tener aquí rápidamente? Este, fíjense, que incluso es un paquete IPv4. Y qué interesante que sea un paquete IPv4 que está siendo transportado dentro de un medio que nada más tiene IPv6. Ellos están aprovechando del hecho de que como el destino es diferente al enrutador que lo recibe, obviamente tiene que ser un paquete enrutado. ¿Qué va a hacer el equipo que lo reciba? Va a ver la información a nivel de capa 3, pero a nivel de capa 2, ¿quién escribe la magadera del próximo dispositivo? Y bueno, fíjense, vamos a hacer el trace, vamos a hacerlo desde el otro equipo que lo hemos usado mucho menos. Y para terminar el video. Y hacemos un trace path. Vamos a ponerle un menogénico para que sea más rápido. ¿Hacia quién? A la 10.3.3. A la 10.1.1.2. Y fíjense lo que obtenemos. ¿Ok? Estos son los dos, el gateway mío, indiscutiblemente. Y después lo que me aparece es la 10.1.1.1 y la 10.1.1.2. Este seguramente aparece incluso por proxy ARPA. Me está diciendo entonces perfectamente. Me manda el trace. Sin embargo, no hay manera de yo ver esta parte del centro. ¿Ok? Y eso sería todo, señores. Espero que sea útil y productivo. Gracias.